Para vos, que cantas siempre en cada yo, que estás fuerte en cada vos, que vivir todo como un sueño. Para vos, que sentimos el corazón, la aleja más la canción, la bendice con todo el reloj. Voy buscando, a verme un despedado, de demostrarme cuando llego en cada canción. Para vos, que sentimos el corazón, la aleja más la canción, la bendice con todo el reloj. Para vos, que sentimos el corazón, la aleja más la canción. Para vos, que sentimos el corazón, la aleja más la canción. Para vos, que sentimos el corazón, la aleja más la canción. Para vos, que sentimos el corazón. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!